... Quiero compartir con usted mi opinión. Todo país requiere obras magnánimas, inmensas, grandes e importantes para retomar la confianza. Pero ciertamente también esas obras tienen que estar dentro de los márgenes presupuestarios de las posibilidades de cada nación. Y paralelamente también tienen que tener una coyuntura apropiada para que esa inversión se haga. Estamos discutiendo en Costa Rica algunas obras que son de envergadura y que son importantes. Sin embargo, da la impresión de que a veces el lápiz no se afina en los números. Y desde esa perspectiva asumimos compromisos económicos muy altos para el futuro del país y de las nuevas generaciones. El hecho de soñar con proyectos grandes, importantes, de infraestructura, son determinantes en cualquier país. Sin embargo, también tienen que estar muy aterrizados, no solamente en sus costos y en el tamaño del proyecto, sino además lejos de cualquier tinte de corrupción que pueda percibir el ciudadano. Eso es fundamental porque estamos en una época de poca credibilidad de los políticos y eso asemella en cualquier acción de política pública. Esa es mi opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Juan Guillermo Hernández Morales. Como a los 10 o 11 años empecé a fumar y a usar inhalantes. Consumía para vivir y vivía para consumir. He logrado recuperar la confianza de mi familia. A mí me salvaron la vida. Y te digo una cosa, fue maravilloso. En 2019 aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la fármacodependencia. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hola Costa Rica, yo soy Esteban Macías y vengo a hacerles una invitación muy especial. A partir de este lunes nos vemos en el Chismorreo 3 de la tarde por Canal 8. Pura Vida. Diego Obando y Paula Chavarría te traen toda la información del mundo deportivo. Ocho deportes. De lunes a viernes al mediodía. Por Canal 8. Buenas noches amigos y amigas. Vamos a hablar de un tema que se ha puesto en boga en estos días de mucha discusión. El tren eléctrico en la gran área metropolitana. Para eso hemos invitado a dos expertos reconocidos a nivel nacional. Uno de ellos es el ingeniero eléctrico Clinton Crucian Smith. Quien tiene estudios de transporte ferroviarios en ferrocarriles británicos y en ferrocarriles franceses. Además de eso tiene una larga trayectoria en las instituciones ferroviarias del país. Entre ellas director de Incofer desde 2006 al 2014. El otro invitado es don Miguel Caravajías Murillo, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles Incofer del 2005 al 2014. Y también secretario general de la asociación latinoamericana de ferrocarriles. A ambos bienvenidos a Noche sin Trego. Un placer tenerlos acá. Buenas noches. Les parece que brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Y por el tren. Por el tren. Ustedes dos han sido muy solicitados por los medios de comunicación para referirse a este proyecto que dirige la primera dama de la república. Y los medios de comunicación lo han hecho por la experticia y el conocimiento que ustedes tienen. En ambos casos los he oído decir que no se oponen al tren, sino al actual proyecto. Entonces, para empezar, quisiera oírlos. Clinton. Bueno, es que es bueno que uno aclare eso. Y le voy a decir, en el caso personal mío, resulta que yo siento el proyecto de hacer un sistema masivo, el transporte masivo de pasajeros en la gama, como un bebé mío. Porque en los años 79, 80, cuando nadie hablaba de eso, yo vine de Europa con la idea de que había que ir pensando, planearlo. O sea, no estoy en contra de una idea que más bien es mía, junto con el canal seco. Pero es que estoy en contra de la forma en que está planteado. Y vos, Miguel. Bueno, yo pienso que difícilmente podemos encontrar un costarricense que quiera o pueda estar en contra de un proyecto como el proyecto Gran Area Metropolitana de principio. Pero me parece que una cosa es esa y otra cosa es el aceptar una propuesta a todas luces que va más allá de lo que ciertamente se requiere en términos económicos y que desde el punto de vista técnico tiene muchas falencias. Y entonces, por eso es que he manifestado que estoy a favor del tren, siempre lo voy a estar. No en vano, nueve años de mi vida la dejé trabajando en el ferrocarril. Y estoy un convencido del sistema ferroviario. Porque lo viví, no solamente estando en el ferrocarril, pero sobre todo porque cuando estuve en el ferrocarril me di cuenta del potencial y de la necesidad que el país tiene del mismo. Veamos, dos frases. Una de Clinton. Cuando definís el tren eléctrico del Gran Area Metropolitana, decís un homenaje a la ineficiencia, a la inseguridad e ignorancia. Y al desperdicio. Perdón, y a la ignorancia, exactamente. Son calificativos fuertes. Sí, lo que pasa es que yo no puedo más que concluir eso, porque en este proyecto hay desperdicio a raudales, hay ineficiencias de lo que se propone para resolver el problema que se propone resolver. Hay inseguridad, porque el lema normal de un ferrocarril es seguridad ante todo, y aquí no hay, o sea, la seguridad está totalmente no tomada en cuenta. Y a la ignorancia, porque yo tengo que concluir que solo por ignorancia se puede proponer lo que se está proponiendo. En el caso tuyo, Miguel, la tuya es, es un contrasentido endeudar más al país en estos momentos con el tren que propone el gobierno. Sí, vamos a ver, un proyecto de mil quinientos cincuenta millones de dólares, en donde los costarricenses van a tener que cargar con un promedio de cien millones de dólares por año durante treinta años de concesión, me parece que es cargarle en el bolsillo de todos los costarricenses un alto precio por un tren que está sobredimensionado. Un proyecto que para su alcance, para su potencial y para sus posibilidades está sobredimensionado en valor y está sobredimensionado en la oferta que están poniendo cuando, y aquí concuerdo con Clinton, de que están ofreciendo un sistema con unas frecuencias de muy poco espacio en un lugar donde hay mucha población, donde hay mucho contacto con otros actores y ahí viene el tema de la seguridad, en donde obviamente este sistema en esas frecuencias va a debilitar la seguridad que debe tener cualquier tren que corra en las cercanías de las zonas urbanas, ¿cómo es este caso? El tren supera los ochenta y cuatro kilómetros, creo que son, ¿verdad? Ocho cuatro puntos seis más o menos. Un poquito. En ese aspecto, también a ambos en los programas de Radio de Café y Palabras, con ambos he hablado de que la idea primaria era aprovechar toda la red ferroviaria que ya existe, por temas de, no solamente de infraestructura, sino también porque no hay que ir a expropiar propiedades. El diseño cambia, tiene puentes y tiene algunos ductos en algunas zonas, eso lo hace variar. Cuando venía para acá, antes de conversar con ustedes, se me vino a la mente viendo que aquí coinciden, aquí al frente, la California y los Yoses, y entonces uno ve esa línea del tren, ese tren que pasa lentamente por ahí en tres semanas y que solo es de una única vía. Este es de dos vías. Empecemos con los temas de infraestructura. ¿A dónde le preocupa a Clinton, Crucian, la propuesta del actual proyecto de infraestructura ferroviaria? Ya, vean, yo quisiera primero decirle al público varias cositas. El tren y el mundo ferroviario es un mundo aparte, totalmente aparte. Y como es un mundo separado, aparte, el cual solo se conoce si se está ahí, no hay manera. Los consultores más grandes del mundo son ferroviarios que cogen y los meten en la consultoría. O sea, ingeniero ferroviario quedó ahí. Entonces, yo quisiera decir lo siguiente. Las cuatro partes fundamentales de un tren eléctrico son la vía, los trenes, el sistema de alimentación a los trenes. Eléctrico en este caso. Y el sistema de seguridad. Y en las cuatro partes veo falencia. Hablemos ahora de la vía. Un total despropósito que yo he querido entender que una empresa como IDOM, ¿por qué cambia la vida? Y en estos días, usted es el primero que va a oír lo que le voy a decir. En estos días he llegado a una conclusión. Cuando España tenía que integrarse a Europa, la gente no sabe eso, el problema más serio de integración que tuvieron fue el problema ferroviario. Porque España tiene 1.668 milímetros de vía, más ancha todavía, y el estándar europeo es 1.435. A mí me tocó en Irún, en Irún, hacer un, o sea, salir de un tren, caminar y con palica y era otro tren, porque eran dos, dos anchos diferentes, no se conectaban. A mí me tocó. Pues para integrarse a Europa, España ha pasado por la calle de la amargura. Y aún hoy tienen problemas serios. Porque incluso tuvieron que inventarse un tren carísimo que se llama el Talgo, para adaptarse a varias vías. Hoy han tomado la decisión de que cuanta línea hagan, la van a hacer con el estándar europeo. Entonces, ellos están fliqueados con ese problema porque les ha causado muchos problemas para integrarse a Europa. Y entonces, ahora sí me lo explico. Y Don, con ese problema que los españoles tienen, viene aquí a tratar de meternos en una vía ancha que es innecesario, pero terriblemente perjudicial para nosotros. ¿Qué opinas, José, de esa vía ancha? Vamos a ver. Yo creo que Costa Rica construyó su ferrocarril de océano a océano. Si Costa Rica hubiera construido su ferrocarril de frontera a frontera, para enlazar con Panamá o con Nicaragua, no piensa, deberíamos tener un ancho similar para que los trenes fluyan. Sin que pase lo que pasa en España cuando uno venía, a mí me tocó ya, cuando Talgo había desarrollado ese cambio en sus ruedas, ver cómo se hacía más angosta para efectos de entrar a Europa o se hacía más amplia para efectos de entrar al norte de España. Entonces, teniendo una vía nosotros que corre básicamente, en este caso, en el centro, y cuyas extensiones es hacia los océanos, no tengo ninguna razón para justificar un cambio en ancho de vía como lo que están proponiendo. Los trenes se construyen en el ancho de vía nuestro, las condiciones del tren, en la parte, llamémosle el cajón, la cabina, toda esa parte, es exactamente igual en ese ancho que en el ancho de 1.43. La única diferencia es en la parte de los buques o carretillos, en donde nosotros tenemos una distancia menor. Pero eso, para efectos de construcción y para efectos de costo, no hay ninguna diferencia con trenes de vía estándar, porque esa ha sido la excusa, Clinton, que han querido utilizar, diciendo que es más barato construir trenes en el ancho de vía estándar. Y eso no es cierto. No es cierto y tan no es cierto que este gobierno adquirió ocho trenes, construidos en China, con el ancho nuestro, y les costó 3 millones 800 mil dólares más o menos. 3 millones 300 mil. Ok, 3 millones 300 mil dólares. Entonces, sí se construyen, y se construyen con la misma modernidad de los existentes en vía estándar. Entonces, me parece que eso es un enorme error, un enorme deseo de llevarnos hacia un mundo y hacia una situación que nunca he entendido de dónde se origina y por qué es que se origina, cuáles son los intereses que se mueven detrás de ese deseo que cambiamos el ancho de vía. Ahora, en esa misma línea, para no salirnos hacia otra, ¿de quién es el error? ¿Es el gobierno que pide eso o son los españoles que quieren vendernos eso? Bueno, o sea, ¿de dónde viene? Sí, las dos cosas. Los españoles que están friqueados con el problema histórico que han tenido para integrarse a Europa, ellos sueñan y hablan y todo les molesta y están con que el ancho tiene que ser ese, por lo que les ha causado. Y, por otro lado, hay una gente que ya, Miguel, cuando usted y yo estábamos en, usted como presidente y yo en junta, ya había una gente que había venido tratando de meter una isla de ancho de vía, ¿se acuerdan? Los franceses. Exacto, los franceses. Y los fumigamos, ¿se acuerdan? Pues parece que son la misma gente que estaba tratando en esa época las que están ahora empujando a nuestro gobierno para meterla. ¿Pero es porque es más rentable para ellos o tienen algún material que les estorba? Vamos a ver, usando y trayendo el tema de España, vamos a ver, cuando España hizo el estudio de factibilidad para el tren eléctrico que dejamos Clinton en el 2014 listo por 650 millones de dólares, la recomendación de Renfe, que es menos de la mitad de la actual, que Renfe, que se supone es en España el representante más importante del sector ferroviario como empresa pública, aconsejó que nos mantuviéramos en el ancho de vía nuestro. En esa ocasión, sí. O sea, ellos hicieron los estudios e Ineco y Renfe, Ineco que hizo los estudios y Renfe que nos acompañaba en el proceso de análisis, dijo, mantengan el ancho de vía. El problema viene de más atrás, fue cuando un aporte, una colaboración francesa hizo una prefactibilidad y sugirió en la prefactibilidad cambiar el ancho de vía. Ahora, vos hacías una pregunta muy importante y Clinton, vamos a ver, que una empresa que se le contrata para hacer un estudio ponga las condiciones, me parece que no es lo que corresponde, me parece que es el país al que le corresponde marcar la cancha en donde se va a jugar. O sea, no podemos permitirle a los de fuera, ¿y por qué tenemos que marcar la cancha? Porque tenemos una serie de condiciones especiales y particulares en el país en el tema ferroviario. Bueno, pero yo quisiera decir esto, exactamente, pero ¿por qué el país no toma la delantera en eso? Y aquí voy a lo que iba a hablar al final, porque la unidad ejecutora que está viendo eso no sabe nada de Ferro Carrillo. No le digo, y usted es politólogo, por lo tanto no se me resienta, como lo que estás haciendo aquí, maravilloso. Pero es que el proyecto más grande y más costoso de ingeniería o de lo que sea, más grande de Costa Rica, que es este, está siendo dirigido por un politólogo. No pueden entender los intíngulos de esto. Entonces, Doña Perla también hace muchos años, ya está en el cielo, mi madre, me enseñó una cosa. Decía Clinton, muchas veces, lo digo a todos, los ocho hermanos, muchas veces los grandes son grandes porque uno está de rodillas. Cuando uno se levanta, ve que no son tan grandes, incluso a veces uno es más grande que ellos. Exactamente. Entonces, aquí la gente asume que por qué y dos y eso vienen, se dejan apantallar. Y sobre todo si ellos no saben, y eso es lo que está pasando. Bueno, yo aquí concuerdo con Clinton, o sea, vamos a ver, yo he manifestado de manera reiterada. Pero en el cofer no hay gente que sepa del tema. Vamos a ver, hay una limitación. El personal que sabía, que todavía estuvo con la época con nosotros, buena parte de los que quedaban se fueron, se pensionaron, los retiraron. Pero aún en ese momento, acuérdate Clinton, que nosotros, a pesar de que había gente que entendía el ferrocarril, que en la Junta Directiva había gente que entendía el ferrocarril, dijimos, necesitamos la compañía de alguien con la experiencia suficiente en el desarrollo de proyectos similares. ¿Por qué? Porque, y Clinton lo dijo muy bien, es el principal proyecto de inversión que se va a hacer en este país. En la historia. ¿Cómo vamos a dejar en manos de gente con poco conocimiento un proyecto de ese tamaño? Qué doloroso saber que nosotros tuvimos tren y tranvía hace muchas décadas, y que ahora seamos tan pocos, o sean tan pocos, seamos de una mucha gente, los que conocen de trenes. Ese comentario fue politólogo. Quiere salvar al monedio. Que ya hemos dejado pasar el conocimiento. Yo creo que el ferrocarril, lamentablemente, y no hablo de momento de cierre técnico, no cierre. Desde antes de eso, y Clinton y yo lo hemos hablado muchas veces, venía un deterioro, falta de inversión, falta de interés en el tema ferroviario. Y no solo en Costa Rica, en América Latina en general, por recomendaciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario, como el BID, como ese tipo de organismos que decían que, en el caso del ferrocarril, no podía el país seguir cargando, cargando, con los costos de la operación de un sistema como este, que era poco eficiente. Yo quiero poner eso en perspectiva. El problema es que en la América Latina, e incluso en Estados Unidos, se creyó, sobre todo en Estados Unidos, que con esas grandes supercarreteras, los ferrocarriles iban a ser obsoletos. Es más, Estados Unidos, a mediados, principios del siglo pasado, tenía 48% de la red ferroviaria mundial. Iba a averiguarse cuántos hay ahora, porque creyeron que iban a tener petróleo toda la vía barata, que no, y que el ferrocarril era una cosa que se iba a extinguir. Y la prueba es que Estados Unidos no tiene trenes rápidos casi nada, están haciendo uno en California. En cambio... Y esos son los fundamentos que se proponen hoy. ¿Por eso? Porque ocupamos un tren, por electricidad, por economía, por medio ambiente. Y en Costa Rica, esa corriente de que el ferrocarril ya no, nos agarró también. Y entonces nosotros comenzamos y también cerramos el ferrocarril, creyendo que las carreteras, ya ves lo que convertimos las carreteras. Europa, en cambio, siguió. Japón también. Y han hecho unos trenes maravillosos. Acaba de estar yo viendo ese tren, el N600S. Vino rápido. Vino rápido que comunica... 360 kilómetros y puede ir a 600, pero... Un video de uno de Jerusalén a Tel Aviv, que es impresionante. Entonces nosotros hemos creído que el tren va a ser obsoleto. Y termino con esta frase mía. El ferrocarril que ha sido el medio de transporte por excelencia del siglo XIX, es de nuevo, sin pasar por obsolescencia, el medio de transporte por excelencia del siglo XXI. Ok. Ahora bien, vamos a lo otro que vos planteabas y que también oye Miguel hablar. Miguel decía, cuando conversamos en radio del tema, que son demasiados trenes. Que el tiempo uno detrás del otro es mínimo. Clinton decía que son trenes que son muy caros. Claro. Porque son... Se están cambiando en las líneas unas vías que hacen unas curvas muy pronunciadas, que requieren un tren tipo acordeón, que también hace muy caro el tren. Entonces no solamente es muy cara por la cantidad. Vos me habías dicho que eran 78, creo, unidades. 78, sí. 78. Y vos me decías que es muy caro también por el diseño del tren. Así es. Entonces hay dos dificultades. Que encarecen el proyecto en relación a estas máquinas. Vamos a ver. Voy a meterme un poco en el terreno de lo que hablaste que Clinton había dicho sobre los trenes. Es que cuando hablaban de que los trenes en la vía 106 son trenes más costosos. Nos meten un tren de 1.43 cuyo diseño en las distancias de los ejes es inferior que a la distancia natural y normal que tienen los trenes. Con lo cual son los trenes muy particulares, no son los trenes de Raimundo y todo el mundo. Eso para empezar. Segundo, la distancia entre los trenes que nos daban dos minutos y medio y que en primer momento quisieron rebatirme diciendo que no era cierto. El cruce promedio de los trenes sería dos minutos y medio. Pero eso es el promedio. Es que la verdad que puede haber trenes que pasen sobre un punto y un minuto y medio después pasa otro en la dirección contraria. Si ustedes visitan Cartago, Clinton, fuimos varias veces a Cartago. Si ustedes visitan a Cartago, ustedes se dan cuenta que el derecho de vía quedó en medio de comercio de casas, cuya única salida... ¿Es como aquí? Sí, la única salida que tienen es hacia la vía Férrea. O sea, a esa gente la vas a condenar a no poder salir de la casa, porque cada minuto y medio, cada dos minutos puede estar pasando un tren por el frente. Con el tema del riesgo... Hay un tema de seguridad ahí. Con el tema del riesgo. Y aquí tal vez, y para que Clinton le entre a esa parte también, me gustaría que luego habláramos un poco de varios de los elementos alrededor de esas frecuencias, alrededor de la seguridad que tiene un sistema como ese, y alrededor de las externalidades que fueron consideradas y las que no fueron consideradas. Sí, vea, yo, para que la gente entienda un poquito, los trenes tienen dos enemigos. Son dos enemigos fundamentales de un Férrea Cabrera, de un tren. Uno es la pendiente y otro es, son las curvas. Bueno, tienen llantas de oli. Exacto. Como es metal contra metal, entonces si la pendiente es muy fuerte, derrapa. Con el peso. Y el otro es, entonces uno procura eliminar las pendientes a lo máximo de un Férrea Cabrera. Y lo segundo, y por eso digo que es un homenaje a la ignorancia, porque uno tiene que ignorar eso para inventarse una curva de 30 metros de radio. Y ahí la tengo, sacado de la página del estudio de ellos. Una curva, ¿qué hace? Es decir, cerra y se abre. Es lo que yo llamaba una curva y contracurva. O sea, como una S. Como una S. Y ahí está. Las S siempre son unas. De 30, y entonces, como se inventaron esa curva, porque no tú, los ingenieros tenemos una cosa que se llama, por eso nos llamamos ingenieros. Porque nos ingeniamos las para sacar soluciones. Si quieren, yo les puedo, en serio, humildemente, decirles cómo pueden resolver eso. Pero se fabricaron una S para conectar en la estación del Atlántico con Plaza Viques y eventualmente al Pacífico. Y entonces, como esa S fue la única manera que encontraron para darle vuelta a eso, tuvieron que hacer el tren de cinco pedacitos, como un gusano, para que pueda darle vuelta a esa S. Solo por una S. Solo por una S. Y hay un elemento más, Clinton. Es, como son tantos trenes, ellos requieren hacer parqueaderos de trenes. Y como esos parqueaderos de trenes tienen una limitación, requieren también que las vías dentro de ese parqueadero permita que los trenes, con una situación muy corta, puedan poderse estacionar o parquear. O sea, gracias por recordarme eso. O sea, dos cosas que ellos se inventan son los que hacen que tengamos que pagar cinco millones ochocientos mil dólares por un tren, cuando normalmente a dos pedazos, en vez de cinco, se podría hacer, pongámosle mucho, a tres millones ochocientos mil. O sea, nos ahorramos dos millones de dólares por tren. Ese es el desperdicio. Perdona, mil ciento cincuenta y seis millones de dólares en setenta y ocho trenes. Es una barbaridad de plata. Son ciento cincuenta y cuatro millones. No, cincuenta y seis, multipliqué. Eso por la diferencia. Pero es que a mí me sobran trenes. No, ahora todos sobran trenes. Ahora por cantidad. A mí me sobran trenes. No, no, por eso. O sea, no necesitamos setenta y ocho trenes, me están sobrando un montón de trenes. En el fondo, vea. En el fondo, yo le... Para esta pregunta, ¿cuánto? Vamos a ver. ¿Cuántos de setenta y ocho que con cincuenta, con la mitad? Te voy a hacer dos recordatorios. Cuando nosotros dejamos eso en el 14, se requerían treinta y siete trenes. Cuando el gobierno anterior hizo el estudio, que era un tren elevado, hablaba más o menos de cincuenta trenes. Sin cruces, sin intersección, sin convivencia con carreteras, sin convivencia con ningún otro actor que no fuera el tren. Querían cincuenta. Aquí estamos hablando de setenta y ocho desde el inicio, con la proyección a crecer hacia el futuro por efectos de una demanda y de una mayor población, que es lo que se manifiesta. O sea, a mí me sobran trenes, por un lado, y a Clinton le sobra el dinero de más que se está pagando por un sistema de tren muy particular. Los golpes no educan. Antes de enojarte, uno, calmate. Dos, escúchanos. Tres, conversemos. Cuatro, explícame lo que pasó. Cinco, lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas once cuatro siete, denuncias nueve uno uno, línea adolescente madre ochocientos dos veintiséis veintiséis veintiséis. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, café y palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otolla. Café y palabras. Porque la política sí importa. Escuche café y palabras. De lunes a viernes a las nueve de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y palabras. El programa deportivo con más de dieciséis años en Televisión Nacional. Zona Técnica. Este domingo, siete de la noche por Canal 8. Si quito treinta trenes, más o menos me economizaría ciento ochenta. Y sobre los cincuenta que me quedan, si los pago... A tres millones ochocientos... Me estoy economizando... ¿Cincuenta millones más? No, cien. O sea, que son doscientos y pico millones. Son alrededor de doscientos ochenta millones de dólares que nos economizaríamos con esas dos ideas. Yo le voy a ser sincero. Yo encontré que era mucho tren también. Sin embargo, dado que ellos quieren que sea... Lo cual es una locura. Cada... Oye. En cada... Son como doscientos cruces a nivel que van a ser como doscientos. Ciento noventa y pico. Y va a haber... En peligro... Va a haber un peligro de doscientos puntos de peligro constantemente. Estamos hablando de seguridad. De seguridad. O sea, entramos a otro tema. ¿Seguridad? No, no, no. Eso es lo que decías antes de la gente saliendo de las casas. Pero ya que ellos quieren pasarlo cada cinco minutos, y entonces les voy a decir de dónde sacaron esos trenes. Yo no voy. Si lo quieren a cada cinco minutos, lo sacaron así. Por eso no me metí a discutir eso. Al principio me horroricé, pero después no me metí en eso. Porque ellos dicen esto. De Paraíso a San José, a la estación del Atlántico, son una hora. Y entonces dicen, pero yo me leí todas esas páginas. Entonces dicen, para que sea cada cinco minutos, San José, de Paraíso a San José, tiene que ser, obviamente, doce trenes. Para que sea doce entre cinco minutos, o por cinco minutos son una hora. Pero en los dos sentidos. Entonces, veinticuatro. Y así lo justifican en todo. Entonces yo no quise meterme a pelear de eso. Pero será... Yo no quise... Usted tiene razón. Pero ese politólogo, ese famoso que está decidiendo cuántos trenes, o son los técnicos de Costa Rica, que por lo que veo no hay, o son los españoles que nos quieren meter ese montón de trenes. Las dos cosas, las tres cosas. Yo aquí creo que yo tengo mis dudas, porque vamos a ver. O una de dos, o se marcaron ciertos números y le dijeron a Idón, estos son los números que necesitamos que salgan. Entonces háganos un estudio que dé con esos números. O lo contrario es, Idón sacó y alguien le dijo, vamos a ver. O sea, se hizo un estudio de demanda y estableció que eran 200 mil personas las que se podían subir al tren. Y entonces, como determinaron que eran 200 mil personas las que se podían subir al tren, determinaron cuántos trenes requerimos en la hora pico y qué frecuencias entonces se requiere para poder mover a esa gente. Y esa fue la lógica que me parece que tuvieron. ¿Cuál es la lógica que se debió haber tenido? Ok, son 200 mil personas, lo que dice la demanda. Pero no siempre lo que dice la demanda es lo que realmente se puede brindar. Me tengo que ir a ver la vía férrea, me tengo que ir a ver el trazado que existe, me tengo que ir a ver las inconveniencias que ese trazado me va a generar. Esas inconveniencias están reflejadas en más de 200 pasos a nivel privados y públicos que van a quedar. Salidas de escuelas, de colegios que van a la vía férrea, casas que salen a la vía férrea, que no tienen otra forma porque tienen que pasar encima de la vía férrea. O sea, más de 200 cruces que van a quedar. Pero además de eso, la gente que tiene que caminar, que sale de sus casas, que en Heredia, que en San Antonio de Belén, que en Cartago salen a la acera e inmediatamente está la vía férrea, son elementos que cualquier persona a la hora de determinar las frecuencias, la cantidad de trenes, tiene que considerar los niveles de riesgo que eso puede generar. Y me parece que están subestimados esos elementos de riesgo. Y termino con esto. Tan es así que cuando le llevan al MOP el estudio ya recibido por la unidad ejecutora, llevan al MOP el estudio y le dicen aquí está. Y cuando el MOP revisa en la parte que le corresponde, que era toda la convivencia con la carretera, inmediatamente dice suave un momento. Aquí no se puede, con esta cantidad de trenes pasando, mantener esta cantidad de pasos a nivel en esa condición. Y ahí el presupuesto brincó 200 millones de dólares más en la necesidad de hacer más pasos a nivel para bajar las condiciones de riesgo que se estaba ofreciendo en la propuesta de origen por parte del INCOFER y del agente de IDOM. ¿Usted tenía otras también críticas o quejas sobre la seguridad? Sí, exactamente. Vean, este tren, más bien este tranvía, es un tranvía. Ellos lo llaman tran-trem y todos esos términos modernos que yo conozco también, pero es un pinche tranvía. Vean, si Lara con un perro, si tiene cuatro patas y se parece a un perro, es un tranvía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tranvía y un tren urbano? Un tren cualquiera, interurbano, perdona. Es que el tranvía no lleva chasis. Chasis es lo que le da la fortaleza a cualquier, inclusive a tu carro, el chasis. Algo tener chasis porque es un tranvía que, y los tranvías andan en la ciudad a 15, 10, 20, si acaso 25 kilómetros por hora, esperando el semáforo y todo el mundo de pie. Yo ando en muchos de ellos en Frankfurt, en Kola. Maravilloso para eso. Pero usted poner un tranvía en una, en un distrito que cubre 70, 80 kilómetros por hora, perdona, y tanta gente de pie y vea la paradoja. El tránsito, esa gente acaban de definir, o definieron hace mucho, de que la cantidad de gente de pie en un bus solo puede ser tanto. Por razones de seguridad. Y esto de, digamos, si van a llevar 600 personas, 500 andan de pie agarrados del techo. Si hay un problema, y un tranvía tiene tres tipos de frenos. ¿Y hay espacio donde pueda asumir esa velocidad? Porque, por ejemplo, aquí en la California no podrá pasar a 10, 15 kilómetros. No, 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 por eso es un interurbano. Hay lugares donde sí lo puede desarrollar. Pero, Clinton, yo, yo, yo... Voy, voy, un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, con el tipo de freno de aquel, de electroimán que tienen las tranvías, que tranca y frena casi inmediatamente, mejor que tu carro, la gente sale volando. ¡Pum! Sí, claro. Por eso es que está hecho para andar en... En Baja Gracia. Yo conté el otro día, a pura memoria, más de 40 pasos, o alrededor de 40 pasos, de la estación de Cartago a la estación del Atlántico. Cuando a mí me dicen que hay 14 estaciones en el medio de ese recorrido, de Paraíso a San José hay más o menos 14 estaciones, y entonces me dicen que la velocidad promedio es de 38.5 kilómetros por hora. ¿Promedio? Promedio. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿a dónde van a poder correr a más de 60 kilómetros por hora? ¿Para llegar a ese promedio? Para sostener el promedio con tantos pasos a nivel. Vos y yo sabemos que los trenes, cuando hay agujas, no pueden pasar a la misma velocidad que en terrenos totalmente en recorrido abierto, porque tienen que tener un elemento de seguridad y de prevención en el momento de cruzar por los pasos a nivel, con lo cual yo todavía estoy buscando a dónde, entre Cartago y San José, van a poder levantar una velocidad de 60 kilómetros, porque no hay tramos más allá de 3 kilómetros, en un par de tramos creo, que no hay paradas. Entonces, eso me genera una enorme seguridad. Entonces, aquí es cuando nos quieren vender el tren como el tren de que cuyas externalidades nos dan un elemento muy positivo con el cual se paga el tren. Y aquí es donde yo he hecho las siguientes preguntas. Y el análisis tiene externalidades negativas. Todo sistema de transporte tiene externalidades negativas. Y cuando usted genera riesgo, como el que estamos hablando, eso tiene que considerarse como una externalidad negativa y tiene que cuantificarse. Y hacer una suma y resta y al final llegar a una resultante. Y eso no se está dando. Pero además, el total de las externalidades, Clinton, el 77% es ahorro de tiempo. La pregunta es, ¿será que con ahorro de tiempo le vamos a pagar al concesionario el subsidio? Eso es un intangible. Es muy bueno para las personas. Y qué dicha. Pero eso a la hora de sumarlo es un intangible que no le genera ninguna colaboración al Ministerio de Hacienda para poder reducir la factura. Déjeme decirle algo. Nada más eso. Ya ha poco tiempo y quiero aprovechar mucho. Desgraciadamente estamos pellizando el tema. Pero el tema de la electricidad. Sí. Hay varias compañías que producen electricidad. La Deredia, Jacek, Fuerza y Luz. Déjame decirlo así. De nuevo, cometieron el error, el horror, de fabricarse 24 subestaciones. Cuatro para los aparcaderos y 20 para la vía. 20 para la vía significa, las subestaciones para la gente, son los lugares de donde se coge corriente de la, digamos, de Lice o de Fuerza y Luz, dependiendo si están en Heredia, Cartago, etc. Y la transforman. Y en este caso, lo transforman de corriente alterna, que es la que usamos en la casa, a corriente directa, y la tiran a la vía. Pero como la corriente directa tiene limitaciones, se ponen una subestación aquí y tiran cuatro kilómetros aquí, dos kilómetros aquí, dos aquí, y después ponen otra y ahí va. Eso es carísimo. Además de caro, están ignorando que un tren eléctrico es una planta eléctrica, una planta que genera electricidad. Y entonces, con el sistema que tiene, no puede, no está previsto que la generación de electricidad se aproveche, sino que se disipa. Entonces, ese es un problema, porque si pusieran un sistema en donde yo le digo, y aquí habla el ingeniero eléctrico, usted pone una sola subestación en Colima de Tibás, donde coge, digamos, dos treinta, y lo pone, y alimenta todo el sistema con eso, y para los que me van a decir que no, quiero decir que en 1924, el ferrocarril eléctrico al Pacífico hizo una sola en Tacárez, de Grecia, y alimento 100 kilómetros de San, o sea, apuntaremos. Es que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Hoy modernamente, con ese sistema, porque los trenes, cuando van impulsándose, van consumiendo corriente, pero cuando van frenando, van generando corriente. Los motores, que son motores, cuando van empujándose, se convierten en generadores cuando van frenando. Y entonces, esa corriente que se produce, que puede ser hasta 25 o más, por ciento, dependiendo, se puede devolver, y imagínese la factura, que sería 25 por ciento menos. Ahora vamos al tema económico. Te voy a ir diciendo, y me llamó mucho la atención la frase, que hay dos subsidios. Tenemos que subsidiar, para ese casi millón de mil, sí, los mil millones que va a poner, el que la va a operar, el concesionario, tenemos que subsidiarlo, porque el costarricense, no va a pagar los dos mil cuatrocientos, o dos mil quinientos, sino que para que pague seiscientos, el Estado va a pagar, por cada etiqueta, la diferencia, mil ochocientos colones. Como está planteado, yo diría tres dólares. Ok, tres dólares. Pero también decías vos, que estamos pidiendo un préstamo, al BCIE, que también es un subsidio. Claro. Porque no lo pone, el concesionario, sino que lo pone, el Estado de la licencia. Se viste como aporte, está bien, pero al final de cuentas, ese aporte, hay que pagarlo también. Entonces, estamos poniendo un dinero, y además, está pidiendo un segundo crédito, porque en esa forma, es un segundo crédito, lo que va a aportar el concesionario, al cual también tenemos que pagarle, a través del subsidio, eso. Al banco tenemos que pagarle, y tenemos que pagarle, al empresario. Pero, mil quinientos cincuenta millones de dólares, ¿sabes cuánto es el alcance de ese tren, a la hora de operar, como resultado, para ayudar a disminuir, las, el concesionamiento, en el tren de la metropolitana? Ellos ofrecen, que ese tren va a tener, veintinueve millones de viajes, menos, de carros, en el GAM al año, y parece un número muy grande, el total de viajes, en el GAM, al año, es de novecientos millones, de viajes, en vehículo privado. O sea, representa solamente, esos veintinueve millones, el tres punto dos por ciento, del total de los viajes, en carro, en el GAM. ¿Qué es lo que haga, no vamos a descongesionar? Por mil quinientos cincuenta millones, de dólares, que estamos hablando, estamos proyectando, un tren, que dice que va a mover, doscientas mil personas diarias, cincuenta millones de personas al año. ¿Sabes cuánto representa eso, en el total, de viajeros, y de personas que se movilizan? El cuatro punto uno por ciento. Solamente la línea de buses, de Moravia y Guadalupe, hacia la capital, mueve doscientas mil personas. Doscientas mil personas, para ser eso. Y la de Atillo a la Juelita, ciento noventa, más o menos. O sea, estamos, para mover doscientas mil personas, estamos haciendo un proyecto, de mil quinientos cincuenta millones, cuyo efecto real, es sobre el cuatro, uno por ciento, de las personas, que se mueven, y sobre el tres punto dos, del total de los viajes, en vehículo particular. La pregunta mía es, la pregunta mía es, no nos está saliendo, demasiado caro, por supuesto. Ahora, está lo otro, que vos, y yo lo conversamos un día, de estos también, el rango, el subsidio puede ser, dice el gobierno, de cincuenta, a ciento cincuenta millones anuales. Expertos, con eso, 160. 160. sí, ya un por ciento, pero oiga, expertos, cuando un experto, y yo sé, que uno a veces, no tiene uno, dice, no, exacto no, pero, digamos, entre un veinte y treinta, o cien, ciento veinte, pero tres veces, de cincuenta, a ciento cincuenta, que le van, así, hasta yo puedo batear. Es que si a vos, te dicen, tu casa, tu casa, la construcción, dice el ingeniero, le va a costar, entre cincuenta y ciento cincuenta, millones de colones, no, no, de cómo, de repente, me da la sorpresa, que el arquitecto, te calcula, y te da dentro de cierto rango, lo que es, es una de las bateadas, y, perdón, le voy a ir a algo, que puede parecer muy sencillo, pero esto, te demuestra, porque, mucha gente, se molesta, no mucha gente, una gente se molesta conmigo, porque digo, que este proyecto, es también un homenaje, a la ignorancia, pero dígame, si no será ignorante, el que llame, a este tren de Costa Rica, un tren rápido, es ignorante, un tren rápido, es el de Japón, o el TGF francés, es que te hablaba, de Tel Aviv a Jerusalén, me entiendes, de llamar, tren rápido, a este, a un trambilla, y en toda la documentación, dice, tren rápido, pasajero, y Clinton, eso es una mala traducción, eso es una mala traducción, porque lo que se habla, de veces entre españoles, y costarricenses, que hay que traducir nada, ahí, pero eso es que, en inglés, es tren ligero, pero ligero, no por la velocidad, sino por el peso, me va a disculpar, pero no, yo se dice, light, pero light, quiere decir ligero, sí, ligero en el sentido, de que no es pesado, el peso por ahí, pero perdón, no creo que sea, es que la gente cree, los españoles, los españoles que son tan críticos, del uso de su idioma, déjame un bonito, porque ese tema, lo que pasa, es que suena más bonito, decir tren rápido, de pasajeros, sí, pero una persona, que sabe de ferrocarril, sabe que si se dice, tren rápido, se está, pero digamos nosotros, los pinches mortales, y politólogos, sí, no, nos suena rápido, y nos suena que vamos a ir a la velocidad, pero la obligación de un profesional, que se dice, experto, no es decirle al pueblo, que es un tren rápido, cuando es un tren lento, todos los trenes, de este tipo, son lento, ok, en el 2014, quedó prácticamente uno definido, hay mucha diferencia, entre ese y este, en el 2014, empieza el gobierno Luis Guillermo, empieza la actual directora, en ese gobierno, la responsabilidad de Nicóferro, el trazado es el mismo, salvo 10 kilómetros, porque no estaba incluido para eso, en aquel momento, era eléctrico, a doble vía, igual que este, hablábamos de la figura, del tren tram, que es un tren, un individuo, entre un tram vía, y un tren, es un invento alemán, que permite, que permite ingresar a la ciudad, pero también permite correr vías, fuera de la zona, más urbana, básicamente, en esos temas, era parecido, nos ahorrábamos, eso sí, el tener que modificar, los puentes, el perder la infraestructura, el perder la infraestructura, el perder la infraestructura, de algunos puentes menores, que llamo yo, que siguen siendo útiles, siguen dando, pueden seguir funcionando, ¿y quién lo iba a implementar? ¿quién lo iba a construir? ¿el subsidio había? ¿cuánto era el costo? No, no, pero déjeme aclarar algo, porque en realidad, uno viene aquí, a orientar al público, subsidio siempre hay, porque este tipo de trenes, en todo el mundo hay subsidio, lo que nosotros estamos discutiendo, es el monto de subsidio, y sería nuestro totalmente, pero si hubieran estado claros, del total, del costo total, no se hubiera pedido tanto, al BCIA, y yo reconozco también, que el préstamo es muy bueno, tiene buenas condiciones, muy bueno, pero hay que pagar, pero te digo, ese préstamo, vuelvo al tema, ese préstamo, 550, si lo tenemos ahí, y tiene 15 años, si no me equivoco, donde no se paga, absolutamente nada, 10 años, yo leí 15, 10 o 12, bueno, 10 o 12, 15, no importa, pero voy al tema, prácticamente, con esos 550, construíamos el que ustedes dejaron, de 650, en el 2014, yo he hecho números, he hecho números, y he pensado, que el tren, hoy puede salir costando, alrededor de unos 800 millones de dólares, imagínate que con 550, cualquier concesionario, lo que tiene que poner, son 250, el subsidio, prácticamente sería, menos de un dólar, ninguno, prácticamente, en la época nuestra, uno de los compromisos, que nos estaba, nos estaba forzando a cumplir, el vicepresidente de la república, Luis Luberman es, ok, pedimos un crédito por 650, pero Incofer no me venga a pedir, a mi plata después, para pagar la operación del sistema, la tarifa tiene que permitir, cubrir la operación del sistema, y entonces la tarifa, nos rondaba más o menos, un dólar, 50, un dólar, 40, más o menos, más o menos, por ahí, entonces, hoy, mediante una concesión, podemos tener un concesionario, que venga a aportar, entre 250, y 350 millones de dólares, con lo cual, es subsidio, es relativamente bajo, ¿a dónde iría, la inversión mayoritaria, de ese inversionista, en los equipos rodantes, porque con los 550 millones, construís, la vía, y casi puedo decir, que sobra, el costo, de construcción, de kilómetros, en vía, de superficie, como el que está planteado, ronda entre los 5, y 6 millones de dólares, el kilómetro, ¿no se han oído, han hablado de ustedes, con, bueno, yo, a vos, creo que fue, tuviste, poca resonancia, en la, en la, comisión legislativa, pero parece que ya, no, ya, ya cambiaron de posición, ya, pero han hablado, ustedes, con la primera dama, con el, con el politólogo, ese, que no me ha dicho el nombre, todavía, el politólogo, que dirige, que ha hablado, ustedes, con ustedes, con los expertos, la primera dama, me llamó, yo no sé si llamó, también a, pero me llamó, y muy amable, y yo le di una explicación, de lo que me parecía, que no estaba bien, y, ella tomó, nosotras y todo, inclusive, le di mi presentación, eh, y se supone, que íbamos a hacer, otro encuentro, ya con sus politólogos, y eso, pero después, yo no sé si será, porque, en primera instancia, la asamblea, eh, me había rechazado, que yo compareciera, eh, que pienso, que no era importante, pero, ahora de nuevo, más bien, el 100%, los nueve votos, tuvieron que recular, les agradezco, que lo hagan, porque, para plantear todo esto, con más detalle, ya voy a ir, y, y vos, has hablado de ese tema, con, yo he conversado, tres meses, con la primera dama, a que me opongo, lo digo, claramente, que sea ella, la que dirija esto, diría ser Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas, y Transportes, pero, yo he conversado, tres meses, con ella, eh, conversé, cuando se iba a iniciar este proceso, conversé en octubre del año pasado, y conversé, eh, eh, mañana, lunes, va a ser, eh, si no me equivoco, tres, tres semanas, tres o cuatro semanas, y conversamos, igual, en los mismos términos, que posiblemente, conversó Clinton, y en los mismos términos, le manifesté, que me parecía, que era muy importante, eh, invitar a otras, a otras gentes, a conversar sobre este tema, porque me parecía que era una enorme oportunidad que el país estaba teniendo, y que por situaciones como las que estábamos analizando, podía irse por el despeñeadero la iniciativa, eh, y, eh, también quedamos en volver a conversar, eso, eso, eso no se ha dado, y, y lo que hemos tenido, obviamente, son algunas diferencias en las redes sociales, a la hora de manifestar mi posición, sobre algunos de los aspectos que ellos tratan de, eh, elevar, en términos mayores, que los verdaderamente reales, con la unidad técnica, o con la unidad ejecutora, de hecho, no hemos tenido ninguna conversación, ni ninguna llamada, como para que, eh, nos sentemos a conversar, me parece que, que en esta, en este proceso no se ha sacado, pero yo quisiera, es un gobierno de unidad nacional, y vos sos social cristiano, y vos sos socialdemócrata, ve aquí, pero, pero vea, es un gobierno de unidad nacional, ya que el programa tiene muy poco tiempo, yo quisiera aclarar lo siguiente, yo por norma, nunca critico algo, si no tengo algo que aportar, entonces, yo quisiera decir, que como dije al principio, estamos a favor de, de hacer un sistema, no de este proyecto, y para eso, yo propongo lo siguiente, rápidamente, vean, hagamos como se hizo, con APM, nos quedan, tres minutos, si, hagamos como se hizo, con APM y otros, vean, usted lo que hace es lo siguiente, se pone, las condiciones que se requieren, y se hace un quick list, que es un, un wish list, que es una lista, de lo que uno pretendo, desea, pone las condiciones, y más o menos, el precio, y que sea, el concesionario, mediante licitación, el que oferte, el que oferte, porque el concesionario, hay una garantía, como lo tiene que manejar, por 30 años, no va a ser una cochinada, porque la pota le queda, entonces, pero, 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 vamos a ver, aquí hay una pregunta, que quiero hacerlo, si no quiero que se me quede, por fuera, Miguel, nos pasaría, si rompiéramos, con los españoles, nos va a pasar, como con OAS, que hay que pagarle, un poco de millones, por planos, no, no, no hay ningún contrato, esto ya está pagado, ya está pagado, no hay ningún contrato, ya el BESI lo pagó, vamos a ver, lo que viene ahora, es supuestamente, el desarrollo del cartel, y la invitación a participar, a todos aquellos interesados, yo creo, que el país, tiene que marcar la cancha, en ciertos aspectos, a la hora de decirle, porque no se trata, de que venga uno a inventar, que quiere uno 68, y el otro quiere, el que paga, manda, por eso, hay unas condiciones, unas condiciones, a partir de esas condiciones, las ofertas, y los análisis, que tendrían que hacer, obviamente, serán importantes, a efectos de tomar la decisión, pero, la pregunta mía es, esto va a ser un proyecto, donde el 100% del riesgo, lo va a asumir el gobierno, o es un proyecto, en donde, un porcentaje de riesgo, lo va a llevar, la empresa privada, y por lo tanto, si yo soy empresario, y el 100% del riesgo, me dice el gobierno, que lo asume él, yo estoy muy tranquilo, porque hay 15 municipios, que están empujando mucho, para que se haga, y no contemplan nada de esto, ni les importa, lo que ustedes acaban de decir, nada más quieren que el tren, pase por ahí, pero si yo, como empresario, me dicen, usted va a correr riesgo, en su inversión, me aseguro, me aseguro, que lo que voy a hacer, y lo que propongo hacer, es lo que verdaderamente, va a funcionar, y aquí termino, con eso de las municipalidades, que me parece muy importante, yo creo, que las municipalidades, obviamente, los entiendo, su decisión, en términos de pensar, de que esto es favorable, para su población, pero también pienso, que tiene una responsabilidad, con su propia población, en el caso de Heredia, Cartago, por citar dos, y otros cantones más, que le van a decir, los alcaldes, a esas personas, que viven cara, a la vía férrea, cuando en la mañana, cada minuto y medio, cada dos minutos, está pasando un tren, por el frente de su casa, y esas personas, no van a porcibir, vuelvo al inicio, ninguno de los tres, está opuesto, a que tengamos un tren, es este proyecto, el que nos da mucha ayuda, bien, le voy a decir, 30 segundos para terminar, el problema, muchas veces, es que la gente cree, que cuando uno, está con una idea, aunque le metan, un reguero de cosas, hay que estar con la idea, igual me pasó a mí, con el paquete fiscal, yo estaba consciente, que había que hacerlo, pero no es, igual que yo, estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias Miguel, mucho gusto, nada más un llamado, y decirle al gobierno, de que, el país merece un tren, pero ellos tienen que, hacer que ese tren sea, una realidad, en los términos, que el país técnica, y económicamente, pueda hacer, tienen que defender, los intereses de los costarricenses, así es, no de una empresa, española, china, de donde sea, muchas gracias a ambos, pero sobre todo a ustedes, por habernos acompañado aquí, en Noches sin Tregua, donde usted ve política, con P mayúscula, un abrazo, salud, 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 ¡Gracias!